¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, les vengo trayendo un pack estilo Dark Green para la nueva versión de Windows 10, que es la 1709. El pack está totalmente funcional y está muy completo. Así es que, si les gusta y quieren usarlo en su escritorio, solo tienen que pedirlo en los comentarios y les haré enviado de inmediato. También les recuerdo amigos, el contenido de este canal es totalmente gratis. También, si estás viendo este video y no te has suscrito a este canal, bueno te invito a que le des clic en este botoncito y estés pendiente de los videos que estaré subiendo. Y bueno, como siempre amigos, les voy a dejar una vista previa de este pack, así que nos vamos a estar mirando en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!